Salud, 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 ¿sabas? ¿Cómo están? Espero que estén bien como siempre. Bueno, esa es una de las frases que siempre comienzo cuando tengo que hacer un video en YouTube. Bueno, empezamos entonces con este video en la cual yo quisiera hacer este video antes de seguir continuando con nuestras clases de francés fácil. Es debido a que, a que muchos me piden consejos para aprender el francés. Entonces, yo les voy a darles estos consejos que a ustedes les pueden servir para aprender de manera rápida, segura y de calidad el francés. Y para hablarlo fluido, bien y todo lo que ustedes quieren para aprender el francés. Aquí está, unos de los consejos probados por mí y que funcionan. Y los quiero compartir con ustedes. Consejo número uno es, bueno, uno, no dos, uno. Es, primero, escuchar en francés. O sea, viendo una película en francés o escuchando una música en francés o escuchando la radio en francés o cualquier cosa que esté en francés. Escucharlo. Por ejemplo, puede que ustedes escuchen, por ejemplo, una película, vean una película y escuchen, por ejemplo, el diálogo. Puede que no entiendan nada en francés. No importa, no importa si ustedes no entienden. Lo que sí importa es que escuchen al francés. ¿Por qué? Porque su cerebro va a asimilar que eso es francés, que eso es un idioma. Al menos lo va a asimilar como un idioma. ¿Ok? No importa si no entienden. Y si ustedes lo ven con un subtítulo, mejor todavía, ¿por qué no? Y ustedes los van a acostumbrar a escuchar el francés, es lo más importante. O si no, es la música, por ejemplo. ¿Ok? Eso es una de mis recomendaciones. Escuchar en francés. No importa si lo entiendas o no. Escucharlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se entrena a reconocer el francés como un nuevo idioma. Consejo número dos es repetir todo lo que... bueno, no todo, pero repetir lo que tú escuchas en francés. Por ejemplo, hay una frase, por ejemplo, la expresión, ¿sabas? ¿Sí? Esa expresión, por ejemplo, tú la escuchaste y como que se te quedó dentro de la mente. Entonces, ¿por qué no repetirlo? ¿Sabas? ¿Sabas? O repetirlo en tu mente. Puede que no entiendas lo que tú digas. Puede que no entiendas lo que tú escuchaste. Pero, al menos puedes intentar de imitar a la persona, el acento de la persona, ¿no? Esto también es importante. Repetir lo que tú aprendes. Repetir lo que escuchas. Tercer consejo que a ustedes les doy es, por ejemplo, cuando ustedes van a los cursos, por ejemplo, no sé, ustedes, por ejemplo, están yendo a cursos de francés o están viendo mis videos o cualquier cosa, están leyendo un libro acerca de francés, es lo que tú aprendes, por ejemplo, una frase o un diálogo, por ejemplo, bonjour, ¿sabas? Oui, ¿sabas? Et toi? Por ejemplo, ese diálogo, ese inicio de diálogo, por ejemplo. Ejemplo sencillo le estoy dando. Es mirarse, mirarse o imaginarte que tú estás dando un diálogo. Tú sabes, por ejemplo, les presento mi espejito. Repitan, imagínense un diálogo en francés o imagínense ustedes que ustedes están dando un discurso en francés. No importa si lo hacen con el peor francés del mundo, no importa porque ustedes están aprendiendo. Pero, ¿a qué sirve eso? A que te inspires. Y, obviamente, a autocorregirte ciertos errores. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tú estás repasando algo que tú aprendiste. ¿Entiendes? Y entonces ahí tú te imaginas que tú estás dando un discurso. O imagínate que un día tú te vienes que enfrentarte a alguien en francés. También, por ejemplo, esa cosa sirve. A mí me ha servido harto. Porque así yo no soy tan serio. Al menos así yo soy como más alegre cuando uno habla. Porque a veces no es el mismo carácter cuando uno habla en inglés y cuando uno habla en español. O que sea más difícil, por ejemplo, contar un chiste en francés que el contarlo en español para los hispanofonos. Entonces eso te va a ayudar a tener una personalidad multifuncional para el idioma. Si tú te ríes diciendo un chiste en español, ¿por qué no decirlo en francés? Y entonces tú te imaginas que tú estás contándolo. Entonces eso te va a ayudar a la personalidad, obviamente. A no quedarte parado ni trabado. Eso. Por eso recomiendo yo el espejo porque tú te imaginas, tú te miras. Como que si tú le estás mirando a alguien. O eso. Me sirva como que te inspira. Y la inspiración es una pieza esencial para el aprendizaje. El cuarto consejo, chicos, es que siempre acuérdense. El francés y el español son lenguas romances. Así se dice, no románticas, romances. Bueno, que dicen que el francés es romántico, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, finalmente. En francés es finalmo. Son palabras transparentes. A veces funciona esa cosa. A veces funciona. Pero que también quisiera que yo, ustedes, quisiera que ustedes lo tuviesen en cuenta. Porque esa cosa puede salvar, puede salvar harto. Consejo número cinco. Número cinco, número cinco. Es, por ejemplo, buscar cualquier... Es... Ah. Buscar cualquier oportunidad para hablar en francés. Supongamos que tú estás en Francia. Y tú encuentras a... A una chica que está linda ese día. Por ejemplo. Por decirte. Pues, ¿por qué no decirlo en francés? Tu es belle aujourd'hui. Estás linda hoy día. Estás bella hoy día. Ya, ok. Para todos los hombres que están viendo esto. Les propongo mañana a la primera persona, a la primera mujer que vean decirle chuebel. Eso. Te lo propongo. Te voy a estar vigilando. Sexto. Sexto consejo. Es no matarse leyendo libros acerca de conjugaciones en francés. No matarse leyendo eso. ¿Por qué? Porque primero es fome, es aburrido. Segundo, como es aburrido y fome, no te va a entrar mucho. Puede que más de alguna vez tengas que visitar esos libros o programas que tú tengas acerca de conjugaciones en francés. O cuál es el tiempo, cuál es el pasado simple del verbo regarder, por ejemplo. Cosas así. No es necesario, cuando tú estás recién aprendiendo, no aprenderte todo eso al tiro. Eso es mejor dejarlo para más adelante. Para cuando ya tengas una base sólida de lo que es el francés. Así es que lo primero que habría que aprender es comunicarte con alguien. Y eso uno no lo aprende matándose leyendo libros sobre conjugaciones, gramática, ni nada de eso. Ahora, entre comillas, otro consejo que yo le podría dar, si pueden tomarlo. Se lo voy a recomendar, esperen. Ok, aquí está. Mi librito. ¿Lo conocen? Bueno, está al revés. Pero dice Asimil, el nuevo francés sin esfuerzo. Es un libro pequeño que tiene 420 páginas, que viene con 3 discos. Es un libro en el cual cada lección, o sea, en las 421 páginas, tienen 99 lecciones. Cada lección tiene 3 a 4 páginas. En la cual en cada lección viene con un diálogo en francés y con su traducción en español en el otro lado. Aquí, diálogo en francés y su traducción en español. ¿Ok? Viene con un disco en la cual tú escuchas el diálogo en francés. Y también escuchas los ejercicios en francés. Y también vienen los ejercicios para escribir, completar la frase, completar la oración y lo escribes en francés. Y viene también con la recorrección en esos ejercicios. Lo que me gusta es que tú escuchas el francés. Tú lees y escuchas al mismo tiempo. Quiere decir entonces que tú aprendes más rápido la pronunciación y la expresión y la fluidez. Y más encima acostumbras al cerebro asimilar el francés. Y eso, solamente tú aprendes de esa manera, escuchando diálogos. No aprendes aquí, por ejemplo, bueno, no es muy fuerte, no es muy, no es, no es que digamos, no es que haya mucha explicación de gramática aquí. Porque, por ejemplo, salen las explicaciones de cada expresión. Por ejemplo, la expresión, voy a darla de nuevo, ¿sabá? Aquí te hacen una descripción de cuándo se usa y cómo y por qué, por ejemplo. Y por qué no, en este libro también se aprende historia de Francia. Y cómo es la economía aquí, por decirte. Porque muchos estudian el francés para venir a trabajar. Y obviamente en las últimas páginas aparecen las conjugaciones y aparecen cuando uno, unas reglas de ortografía y todo eso. También se los recomiendo leer. También aparece una guía de pronunciación al principio, cómo se pronuncia el francés. Y también para, en cada lección también aparecen unos signos. Unos signos que, para todos aquellos que entienden los signos de pronunciación, también hay algunos. También lo mágico es que 10 minutos antes de dormir, con 10 minutos que leas esto con el sonido, con el audio, aprendes rápido. Personas que han utilizado este método assimil, dicen que desde la lección, en la lección 18, En la lección 18, hasta ahí, ya pueden establecer una conversación sólida con un francés. Y en francés, obviamente. Así es que se los recomiendo y es muy bueno. Bueno, esto fue todo. Mis consejos, espero que estén convencidos que sean buenos. Estos fueron mis consejos porque yo los hice y generalmente me ha servido mucho. Me ha servido mucho. Puedo hacer chistes, puedo expresarme bien en francés. Obviamente yo, hasta el día de hoy, y seguiré practicando el francés, la pronunciación. Especialmente porque dicen, claro, mi pronunciación está bien. Es solamente mi acento. Pero obviamente me gustaría también especializarme porque yo creo también que ya estoy aquí en Francia. Y obviamente debería yo especializarme cada vez más, más, más y más. Porque tú sabes que uno nunca termina de aprender un idioma. Incluso el español para mí, todavía hay ciertas dificultades en español para mí. Especialmente si yo no soy muy metido en la literatura, ni analizar libros y todo eso. Soy más por el lado matemático, física y todo eso. Me gusta el lado científico y eso. Entonces, solamente las ganas de estudiar. No importa, no te frustres. No te frustres. No te frustres. Y eso. Ánimo y buen courage. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la próxima!